Hola amigos, bienvenidos al programa Cara a Cara. El día de hoy tengo el placer de introducirles al señor Pedro Ureña y él es el director de Proyectos a la Carta. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, cuéntame el título. La empresa se llama Proyectos y Soluciones a la Carta. Proyectos y Soluciones a la Carta. Un poquito largo, ¿no? El nombre comercial de la compañía. Sí, sí. ¿Y qué tal estás? Pues bien, muy bien. Pues me alegro mucho. Me he agradecido por estar aquí contigo. Y yo también de que hayas podido venir. Y bueno, para que nos puedas contar todo este mundo de la gastronomía que es tan interesante más ahora que está como de moda. Bueno, y que tú sabes mucho de esto también, que estás haciendo cosas ya en el mundo gastronómico. Sí, algo, algo he visitado. Pero bueno, tú eres el que nos puede contar hoy. ¿Cómo está en Madrid la gastronomía? ¿Cómo lo ves? La gastronomía está en su mejor momento, sin lugar a dudas. El boom gastronómico es importantísimo. Tanto en los medios de comunicación, como ves, absolutamente todas las televisiones, todos los programas, todos los medios de comunicación tienen una sección, un programa gastronómico. Y solo se habla de gastronomía. Y hasta los niños están interesados y ilusionados en el mundo gastronómico. Fíjate hasta qué punto ha pasado de ser algo no importante, sino algo que no se hacía caso en el sector, sobre todo la cocina, a pasar a ser un boom social. Claro que sí. Bueno, y es que es uno de los placeres de la vida que tenemos. Son los placeres más importantes de la vida. De los más importantes, de los más importantes, porque el comer, el sabor, y que ahora se juega con tantas diferentes especies y ideas de los chefs, ¿verdad? Sí, ahora mismo la gastronomía, como te decía, tiene ese punto que hacía muchos años que no existía. Los cocineros no solamente salen a la sala, sino que los maestros, los camareros, los barman, los baristas, cualquier persona relacionada con el sector es conocida o es destacada. Es cierto, es todo un mundo, un mundo aparte. Concursos, eventos, rutas de tapas, rutas de productos, rutas de comidas, de platos, o sea, todo ya gira en torno a la gastronomía, que no se iba a decir hace años que se iba a poner tan de moda. Pues claro, ya era hora, porque la verdad se tardó mucho, en que ya debería estar de moda ya hace tiempo, porque es algo tan importante. La verdad que, bueno, se han enfocado en otras cosas, no voy a decir que sean menos importantes, pero esto es tan importante, tan bonito, tan... Sí, yo creo que en el mundo gastronómico y un bar, un restaurante, una cafetería, una barra, sirve para muchas cosas, para una relación social, para una relación de pareja, para una celebración, para un negocio, absolutamente todo, casi todos los negocios acaban o empiezan en un lugar gastronómico, donde se hacen operaciones, las bodas, las celebraciones, como tú decías, todo gira. Claro, los compromisos, los bautizos, las pedidas de mano, todas las actividades sociales. O comprobar, pues absolutamente cualquier plato, producto, bebida, cualquier cosa que tú quieras ahora mismo destacar, haces un evento gastronómico y destaca y resalta, sobre todo. Y resalta, sí. Y también las fiestas, y las fiestas regionales. Las fiestas de Madrid, cuando son también, pues invita a los platillos típicos y... Hombre, antes, cuando tú ibas a un evento, una feria, como tal vez en España, como es Fitur, que es la tercera feria más importante en el mundo del turismo, antes era casi todo turismo y la gastronomía pasaba un poco esa de percibida. Pero es que ahora tú vas a Fitur y absolutamente todos los stands tienen gastronomía, te dan gastronomía, tienen un producto y evidentemente el turismo es gastronomía. Sí, es cierto. Antes decía que se conquistaba al hombre por la comida, pero ahora yo creo que a los turistas y a todo. Sí. Piensa que es uno de los puntos importantes cuando un turista decide, o una persona que quiere visitar algún sitio, es uno de los puntos que más se miran, el tema gastronómico. Evidentemente hay temas culturales, museos, visitar, pero la gastronomía tal vez adquiere, si no es el primero, tal vez sea el segundo punto destacado de la gente cuando elige un destino. Es cierto, es cierto, tiene mucho que ver. Y bueno, ¿qué restaurantes son los que están a cargo tuyo? Bueno, yo qué realizo, nuestra empresa realiza comunicación gastronómica, por eso esta empresa se llama Proyecto de Soluciones, a la carta, bueno, muy gastronómico. Bueno, ¿qué realizamos nosotros? Nosotros realizamos un asesoramiento gastronómico y de comunicación para establecimientos. Tenemos dos ramas en la compañía, como bien has podido contemplar hace unos días. Tu currículum. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una comunicación gastronómica para una serie de clientes y luego realizamos y organizamos otra serie de eventos gastronómicos donde lo importante es un producto, una acción, una ruta y ponemos y unimos a restaurantes de Madrid. Madrid siempre es capital. ¿Por qué? Porque, bueno, si es que en Madrid solamente hay más de 30.000 establecimientos hosteleros. Sí, hay bastantes. Hay solo 30.000 establecimientos hosteleros. Si sales fuera de la Comunidad de Madrid, pues más todavía. Entonces, lo que sí hacemos es este tipo. Comunicación, comunicación gastronómica. Antiguamente se llamaba publicidad, como sabes, otros, marketing. Marketing y todo esto. Es muy importante porque ahora con los medios de comunicación como están y todo es el marketing y todo esto es el todo, pues el darse a conocer el poder. Sí, hace muchos años que le iba a decir a los restaurantes, ya no solamente a las empresas, sino a los restaurantes que iban a tener un gabinete de comunicación externo con una agencia de comunicación, la cual le iba a llamar el asesoramiento gastronómico. Eso era inviable hace años. Los restaurantes se quedaban sorprendidos porque decían que no tenían que hacer nada de comunicación. Con el tiempo, evidentemente, con la competencia, que siempre es buena, y con las ganas de demostrar y destacar. Y darse a conocer. Y destacar, sobre todo, porque al final todo el mundo realiza y hace platos. Otra cosa es cómo presentes, cómo plantees y cómo comuniques que realizas esos platos. Es verdad, es verdad, es muy interesante, es muy... Y en esta época es lo que está más de moda. Sí, cualquier mes que tú puedas contemplar, desde junio hasta diciembre o hasta enero, o sea, todos los meses del año, tiene un evento. Ahora ya no hay semana que no tengas una ruta gastronómica. Qué bonito. Sí. Bueno, y ahora para el verano, ¿qué planes hay? Bueno, pues seguir preparando una serie de actividades que pretendemos poner en marcha a partir de septiembre. Todavía no te puedo desvelar nada porque estamos en elaboración y en preparación. Tú bien sabes que nosotros realizamos tres eventos gastronómicos durante el año, que le llamamos un concepto que se llama el mes de, el mes del producto. Y hemos creado esa marca porque lo que pretendemos es dar a conocer esa serie de productos gastronómicos en la hostelería a través de un mes completo. Claro que sí. Bueno, y el que esté más cercano a esta fecha, para cuando los que nos están viendo puedan saber eso. Ahora hay muchos, mira, ahora mismo se acaba, lo que pasa es que se acaba muy prontito una ruta de paella y arroces. Se acaba. Va a empezar cualquier, yo creo que es que, fíjate, España es inmensa, entonces siempre hay una ruta, siempre hay una acción. En Madrid se realizan a lo largo de la semana por rutas, por rutas de la zona gastronómicas. Es que es difícil, existen muchas páginas de publicidad o muchas páginas informativas donde la gente puede, a través de internet, a través de un clic... Informarse de lo cual. Exactamente. Ya te cuenta que en el mundo gastronómico, en el mundo de la comunicación, que es de donde yo procedo, ya es una experiencia de casi 33 años, me ves muy jovencito, lo que pasa es que me ves muy joven, pero ya son 33 años del mundo de la comunicación y lo que pasa es que la gente te involucra y te une o te dirige hacia un sector en concreto. Pues en estos últimos 15 años, por la comunicación gastronómica, es lo que más estamos realizando. ¿Por qué? Pues porque es lo que más de moda está, porque absolutamente todas las empresas necesitan hacer comunicación, porque se hacen cosas que antes no se realizaban. Entonces, ahora mismo es muy fácil a través de internet meterse en cualquier portal gastronómico y ver cualquier ruta de etapas, de eventos. Por decirte, y para tus espectadores y para los que te ven, pues mira, tres datos muy sencillos y les vamos a dar pistas, ¿no? Para que sigan. Sí, sí, sí. Pues mira, www.diariodegastronomia.com. Es un portal muy, muy profesional, pero es un portal que todos los profesionales y el público normal puede ver qué eventos y qué acciones se están realizando. Yo creo que también los programas de radio en estos momentos, casi todos los programas de radio que tienen una sección gastronómica informan de rutas, eventos, acciones. Luego las asociaciones hosteleras de cada ciudad o de cada comunidad, pues informan de los eventos gastronómicos. ¿Por qué? Porque las asociaciones de hosteleros son los primeros que están colaborando en ese tipo de acciones. Qué lindo. Es un mundo muy bonito, la verdad que es interesante. Es un mundo complejo. Mucho trabajo, pero claro. Sí, parece muy sencillo, pero es muy complejo. Todo. Es un sector que yo creo que casi todas las personas que trabajamos en este sector nos conocemos, pero se abre a mucha información. Fíjate el concepto de blogger, ¿no? Antes eran solamente los periodistas gastronómicos, las personas que nos dedicamos a la comunicación gastronómica y luego aparece una figura que se llama el blogger gastronómico, que cada día está más de moda, que la gente le sigue. ¿Por qué? Porque el tema informático y sobre todo el tema digital y el tema electrónico ha cambiado todo. La telefonía cambia absolutamente todos los parámetros. Ahora cualquier persona que tenga un teléfono puede incluirse en las redes sociales, estar en las redes sociales, pues todo el mundo lo conocemos. Facebook, aunque sea el portal más importante, pero el Twitter, el Instagram y ahora una nueva aplicación que va a dar mucho que hablar en el mundo gastronómico, que es el Periscope. ¿Qué es el Periscope? Pues es una aplicación muy sencilla que es como si tú estuvieras grabando a través de un teléfono móvil. Es una cámara que es como si estuvieras grabándote en la propia cámara. Lo que ocurre es que lo lanzas a todo el mundo que esté en Periscope y te siga, y tus seguidores. Con lo cual, absolutamente, si hoy estamos aquí en esta entrevista que estamos haciendo y lo hubiéramos querido grabar no solamente con las cámaras que tenemos aquí a tus compañeros, pues hubiéramos cogido un teléfono, tan sencillo como coger el teléfono, meterse en la aplicación del Periscope y utilizar y grabar. Y absolutamente nos estarían viendo todos los seguidores. Todos los seguidores que tenemos, cada uno en nuestras redes, y aparte la gente que utiliza este portal. ¿Sabes qué ha empezado a ser muy conocido por el mundo del fútbol? Varios jugadores de fútbol importantes, sobre todo de la selección española, han utilizado el Periscope. Ay, ya estuvo, lo que te has dicho de moda. Sí, sí, el fútbol también es un fenómeno de masas, ¿no? Claro. Pero yo creo que esta aplicación va a chocar mucho, va a romper los esquemas de mucha gente. Luego hablando, sabes que en este sector, aunque al final aquí hemos venido, como dirías, no hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Hemos hablado, venimos a hablar y a charlar de un cara a cara sobre cómo está el sector también gastronómico. Claro. Fíjate que cuando tú vas ahora a un restaurante, tienes dos posibilidades. O que estés en una mesa, o un restaurante como te digo, un bar, una cafetería, y con la gente que estés, absolutamente todo el mundo está utilizando el móvil. Es verdad. Es que ya no solo en restaurante, sino donde sea. Sí, en cualquier tienda habitual, cualquier tienda normal. En el metro. En el metro. En donde sea. Sí, esto ha causado sensación, ¿no? La telefonía ha causado sensación. Sí, es lo que es la comunicación. Sí, entonces, por eso te digo que ahora mismo es chocante. Hay muchos gastrónomos que dicen que hasta van a prohibir utilizar el teléfono. ¿Sabes? Porque cuando vas a un restaurante vas a disfrutar. Claro. No vas a estar pendiente de un teléfono. Sí, te pierdes, te pierdes del momento por estar en eso. Con la persona que estés, o las personas que estés, que al final no deja de ser un evento, una relación, una amistad, pues una reunión, pero no para que estés absolutamente conectado. Hay una serie de restaurantes que tienen prohibido utilizar el teléfono también. Pues está bien. Me parece bueno, me parece bueno, porque la verdad es que te jala un montón de tiempo. Sí. Y te mantiene en tensión y es bueno desconectarse un poquito por la paz que puedes tener, aunque sea el momento que vas a comer, que lo tengas tranquilo. Sí. Es buena idea el apagarlo, por lo menos mientras se come. Y pues mira, se nos han ido los primeros 15 minutos. Pero nos vamos a un corte y volvemos pronto, amigos, así que no se vayan. Solo déjame mirarte cara a cara Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme con... Seguimos amigos, gracias por seguirnos también y con Pedro Ureña, que vamos a seguir hablando sobre este mundo fantástico de la gastronomía. Y Pedro, hablemos un poco de tendencias. Ana, pues venga, vamos con las tendencias. Ante todo, yo soy una persona que gesticulo, has visto mucho, ¿no? Yo para la próxima vez, una mesa. Siempre en estos cara a cara, yo creo que siempre es bueno, porque la gente, utilizamos las manos muchas veces, ¿no? Los que gesticulamos mucho, utilizamos mucho las manos, los brazos. ¿Tienes parientes italianos, no? No, no, soy español, soy español, puro y puro español. Soy gato, muy gato, como diría. O sea, entonces, por decirte, en tendencias, evidentemente existen tendencias en el mundo gastronómico. El vino, sabes que está muy de moda, o ha estado siempre muy de moda, pero el vino ha sufrido una transformación. ¿Por qué? Porque ha tenido varios problemas en el sector hostelero. Primero, el tema de no coger el coche, evidentemente, los puntos. Claro, claro. Bebida, como bebida alcohólica, precio, sin lugar a dudas, en la hostelería, ¿no? La bajada del consumo. Entonces, hay una serie de tendencias actuales en el mundo gastronómico que están destacando. ¿Cuáles son? Pues el aceite, el queso, importantísimo, las cervezas, los espirituosos, los finos, jereces, manzanillas. Son futuribles y futuros productos muy, muy a destacar. La cerveza siempre ha sido, evidentemente, pero ahora con este boom de las cervezas artesanas, que no existían, fíjate, en España ya hay más de 300 productores de cerveza artesana, muchísimos. Muchos. Muchísimos. Pero cada día mejor elaboradas, mejor realizadas. Antiguamente eran una persona que se hacía su cerveza en su casa, ¿no? Y ahora ya hay compañías hasta el punto que se acaba de lanzar una cerveza artesana en lata. Es la primera vez que una empresa artesana de cervezas lanza el concepto en lata. Pues va a ser buenísimo. En España. Porque quieres vender algo, empácalo, enlátalo. Sí, porque tienes más apertura comercial y de otras cosas. Con respecto al aceite, pues cada día hay más boom del sector del aceite. El extra virgen y el extra. Sí, las calidades, los matices. Y que les hacen también, los mezclan, por ejemplo, con especies. Sí, bueno, hay mucha variedad. Luego te pueden decir que a uno les puede gustar más el sabor del aceite de trufa o no, una serie de cosas que estás... Con romero, con ajo. Engañando al producto también, se puede decir. También es verdad. No, pero que la materia prima es lo básico y lo fundamental. Se es guarda dudas. Antiguamente no se admiraba tanto la materia prima y ahora hay mucha materia prima. Y también yo noto que el aceite de oliva español ha ido mejorando. Evolucionando. Uy, y cada vez mejor. Y comercializándose y sabiendo. Cuando yo era niña, como está ahora... Evidentemente la vida evoluciona y tienes que dar un salto. La calidad sobre todo. La calidad en España mejoró muchísimo y me alegra mucho. Pero no solamente la calidad, sino absolutamente todo. El packaging, las etiquetas, la comercialización, a dónde dirigirse. Hombre, antiguamente no había tiendas delicatessen o gourmet. Cada día hay más tiendas gourmet y delicatessen donde puedes encontrar una serie de productos. Por eso el boom gastronómico en todos los sectores o en todas las ramificaciones de estado de la gastronomía cada día son más. Y del queso, ¿qué nos cuentas del queso? El queso, pues mira, es que el queso artesano cada día es más importante. No solamente es el queso industrial que es importante y ya era importante, sino que hay que ser los artesanos que cada día están haciendo mejores quesos. Por eso, y luego la avidez y la necesidad de conocer. La gente ahora ya tiene mucha necesidad de conocer. Aunque cada día se pueden dar menos... Y de probar. Exacto. Y saber. Cosa que antes a lo mejor la gente no quería desconocida. Siempre yo creo que todos tenemos un conocido, un amigo que se involucra más y quiere saber siempre mucho más o que te pregunta. Antes no se hacían cursos de catas, solo existían catas de vinos, pero es que ahora absolutamente hay cursos de catas de cualquier tipo de producto, de miel. ¿Quién me iba a imaginar que la miel iba a tener también ese boom? Pues lo hay. Y es que además es buena para la salud, tiene tantos beneficios. Sí, sí. Bueno, gastronomía y si la gastronomía es buena, sin lugar a dudas, los niños, la cultura, como te decía antes del niño, aunque luego les machaquen o los machaquen en programas de televisión o en otros programas o estemos creando, como dicen, monstruos. Porque muchas veces dices, oye, yo a mi hijo de tres años no lo dejo con un cuchillo. Y en este, ¿no? Que hay muchas veces que te quedas sorprendido, ¿no? Sí. Con este tipo de, pero es verdad, los niños cocinan, juegan, experimentan y cada día más. Por eso hay ese boom. Antes los niños querían ser futbolistas, ahora los niños quieren ser cocineros. Claro. Ahora tienen ese referente. No se sabe si ganarán mucho dinero o poco dinero, pero quieren ser famosos. Y el ser famoso ha hecho que la cocina esté ahí. Y van a aumento. La ciencia, en cuanto a la cocina, van a aumento. Sí. Luego me preguntabas tendencias o cosas que ocurren en la hostelería, ¿no? Fíjate, se ha hecho varios estudios, cada día hay más estudios, evidentemente, pero de por qué la gente va a un restaurante a comer. Pues fíjate que la comida es el séptimo apartado del estudio. Cuando tú preguntas a la gente por qué vas a comer a este establecimiento, o eliges este u otro, la gente no te dice por la comida. Primero, es el ambiente. Es decir, cómo está decorado el sitio. Claro. Sí, sí. Era lo que te contaba, que me habían dicho que hay un restaurante que la gente le gusta ir, más que por la comida, por la iluminación que tiene, porque rejuvenece, dice que se ven muy bien las personas, y entonces cuando tienen una cita o algo, pues prefieren ir ahí. Y cosas así que tiene que ver en el mundo del marketing. Sí, piensa que el año pasado en Ibiza había un restaurante que solo daba de comer a 25 personas, y todo a través de una pantalla táctil, porque la mesa era una pantalla táctil, una especie de televisión, donde tú tecleabas y veías el plato, pinchabas, veías el producto, elegías, veías toda la materia prima de cada uno de los productos, cómo estaban elaborados, y luego te lo traían. ¿Sabes? Pues ese restaurante de Fungbun, evidentemente el año pasado, solo daba de comer a 25 personas, pues eso es lo de la exclusividad. Pues en Japón, ¿sabes? Que hay un establecimiento que solo da de comer a dos personas diarias. No sabía. Esa exclusividad es importantísima. Claro, claro. Sí, ese es su referente y su imagen, ¿no? Cuando hablábamos de imagen o comunicación, ¿no? Pues importantísimo. Es que sobre la gastronomía se puede hablar muchísimo. Muchísimo. ¿Sabes? Abarca, no solo es la comida, como dices tú, que es muy importante, pero vamos desde la decoración a lo que es el ambiente, cómo está. Sí, cómo está decorado. Y la moda, lo que se pone de moda, porque como que la gente... Claro. Las modas. Es que las modas en la gastronomía son difíciles de entender. Las modas son modas mientras dure, como diríamos, ¿no? Mientras dure. Ahora mismo hay ese boom de picar, de pinchar, no de comer, sino de tapear. De barrear, ¿no? De barrear. Sí, está muy de moda. ¿Va a seguir los siguientes años? No lo sabes. Sí. ¿A tú crees que sí? Sí. Sí. Se está ampliando también en eso. También, evidentemente. Pero tal vez sea la forma de poder tomar, picar, como dirían, otras cosas, otros platos. Conocer otras variedades, otros sabores. Exactamente. No solamente en un plato, sino a través de raciones, tapas. Pues cada día eso va a estar más. Y es que te sirven solo un plato, muy lleno y como es el mismo sabor, pero cuando vas comiendo de todo un poquito, qué rico es. Aparte que te nutres más porque tiene más vitaminas diferentes y nutrientes. A lo largo también, también en una barra estamos más distendidos. Sí, sí. Platicando y entonces cuando más se come. Más que en una mesa. En una mesa sabes que siempre puedes comer o hablar. Tienes tu tiempo más o menos. Y con los más cercanos, con los que tienes más cercano. Pero en cambio en una barra, pues hablas, te mueves, interacciones absolutamente con todas las personas que tienes. Hasta con el vecino que no conocías o el que está al lado. O te sorprende, ¿no? Porque el camarero te puede decir una cosa u otra. Pero eso va a ser, no es que sea tendencia, ya es tendencia y cada día más. Va a ir en aumento. En la barra, sí. Se va a barrear, como diríamos nosotros, se va a barrear cada día. Se va a barrear. Cada día más. Ajá, qué bien. Es que, bueno, estuve en el norte el año pasado y había tapas y entraba y la verdad me impresionaba de la variedad. Los locales de tapas. Sí, la variedad que tienen y muchos hasta con sus premios porque tienen. Sí, yo creo que absolutamente toda la cocina regional española y cada uno de los establecimientos hosteleros de toda la geografía española son importantísimos y cada uno tiene su punto importante a nivel comunicativo o diferenciador. Los chiquitos en el País Vasco, en Asturias la cocina como se realiza y en los restaurantes son las casas de comidas, que son más casas de comidas que restaurantes. En Andalucía, pues que no se hace a través de una tapa y un fino, una cerveza. Y cerca de la playa que ahí se ponen y, bueno, hacen un montón de pescado y cosas. Este año también va a haber, ahora que estás hablando sobre la temporalidad, sobre el verano, va a haber también un boom en los chiringuitos de playa. Hasta ahora sabes que todo el mundo hablábamos de los chiringuitos malos, sino que era solamente un sitio para comer después de haber estado en la playa, tomando el sol, bañándote y llegada la hora ibas a comer a tal sitio. Bueno, pues ahora los chiringuitos de playa no solamente te dan eso, sino te dan comida, pero te dan bebidas, te dan momentos, sobre todo lo que, piensa que lo que vivimos en este tipo de, son experiencias y momentos. Claro, los recuerdos que te quedan de alguna cosa, que te reuniste con amigos o que celebraste algo especial o lo que sea. Sí, el año pasado ya se le dio un reconocimiento a un chiringuito de playa a nivel del sector hostelero español, ¿sabes? Esa es la primera vez que se ha reconocido un chiringuito de playa, porque siempre han tenido muy mala imagen, o comillas, muy mala imagen. Ya, era más corriente, más sencillo, pero ahora se está poniendo... Se están especializando y se están destacando. Y ahora ya vas, no solamente a un sitio de playa, a comer, a bañarte, a disfrutar, sino también hay rutas de chiringuitos. Por eso te digo que es diferente, este sector de la gastronomía, cada día te da a conocer más cosas diferentes, te sorprende. Claro que sí, y en cuanto a los embutidos y los jamones y todo esto. Bueno, el boom del jamón y de los embutidos, has visto que cada día hay más, ¿no? Mejores jamones, mejores embutidos, mejores elaboraciones, las chacinas, sin lugar a dudas. Y las aceitunas también. Sí, y yo creo que es que absolutamente cualquier gastronomía española o cualquier producto español se ha evolucionado. Yo creo que necesita algo más de evolución, un poquito más. Seguro, y van a dar con ello, porque los que viven en este mundo y se apasionan por esto, los chefs y los gentes que están en constante probar e innovar cosas, pues tiene que salir. Ahora mismo somos de palabras muy inglesas, ¿sabes? En la gastronomía, bueno, no solamente en la gastronomía, sino en todos los sectores de slow food, o sea, la comida de cercanía, la cocina de cercanía y los productos de cercanía, que a día son más, el kilómetro cero, lo que se llamaba antiguamente kilómetro cero gastronómico, es decir, lo más cercano a tu establecimiento, pues si vas a comprar cocina, comida, platos, eso también ya es tendencia, ya no era tendencia, sigue siendo tendencia, pero cada día la gente lo mira mejor, ¿no? El que reconozcas tus productos de donde vives. No tengas que coger otra sede de productos que también evidentemente tienen que estar, pero sobre todo los productos, la Comunidad de Madrid, pues aparte de turística, pues tienen gastronomía, o sea, y tienen agricultura, y tienen ganadería. Y eran una gran desconocida y cada día es más. Qué lindo. Sí, en lo tradicional y en lo nuevo, porque lo de tradicional nunca pasa de moda, en el cocidito madrileño. Es que hay muchísimos platos de la cocina madrileña, los callos, ¿no? Claro, claro que sí. Ay, qué rica todo. Sí. Pues quisiera que nos dijeras dónde puede contactar la gente contigo. Pues mira, nosotros es muy fácil contactar con nosotros, somos una empresa que se llama Proyectos y Soluciones a la Carta, a través de internet es proyectosalacarta.com. Nos pueden escuchar, porque yo colaboro en un programa de radio semanal también, que tenemos una sección que se llama de barras y cañas, en el cual metemos barras, locales, zonas, y hablamos de cervezas. Y hablamos en el sentido cañas, hablamos de cervezas, a través de Radio Intereconomía también, nos pueden oír, pero cualquier persona, pues muy sencillo, proyectosalacarta.com, y ahí nos tienen. Y ahí tienen la puerta abierta a todo el mundo de la gastronomía. Bueno, ahí saben. Qué bien. Pues mira, Pedro, se nos ha ido los otros 15 minutos. Ya viste que vuela el tiempo, pero ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Tienes la puerta abierta cuando quieras volver. Y ya sabes que esto de la gastronomía es importante. Claro que sí. Planteate muchas cosas, como ya lo estás haciendo en tu otro programa de Cocinando. Sí, sí. Busca, descubre, busca cosas novedosas. La gente tiene ganas de conocer. Es verdad. En estos momentos la gente necesita esta vida de eso. Conocer y experimentar nuevos sabores y novedades. Sí, sí. Somos muy receptivos. Ahora la gente somos muy receptivos a conocer. Claro, y qué bonito llevar a una amiga o un amigo a un nuevo sitio y darle algo nuevo que no ha probado. El boca a boca sigue funcionando lo mejor de todo. Siempre así. El boca a boca sigue funcionando lo mejor. Eso es. Pues muchas gracias, Pedro. A ti. Y gracias a vosotros, amigos, por vuestra filialidad. Os espero en el próximo programa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!